Reflexiones para el alma, el autorrespeto en las relaciones. Cuando el autorrespeto ocupa el lugar que le corresponde en el alma, no permitirás que nadie te manipule. Indira Mahindra. Amar, querer o estar con otra persona no es ninguna razón para abusar, descuidar o faltarte el respeto a ti mismo. En todas nuestras relaciones solo podemos dar lo que tenemos. Cuando tenemos un sentido de nuestro ser, una conciencia honesta de nuestras necesidades, un concepto claro de lo que queremos, podemos respetarnos a nosotros mismos. Nosotros indicamos la forma en que queremos que nos traten y es nuestra responsabilidad asegurar que de cualesquiera que lleguen a nuestras vidas nos traten tan bien o mejor de lo que nos tratamos nosotros mismos. Si no somos honestos con nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar que otros sean honestos con nosotros? Si no nos cuidamos y nos apoyamos, ¿cómo lo vamos a esperar de otra persona? Si no esperamos y no damos lo mejor de nosotros, ¿de dónde creemos que va a venir? Nuestras relaciones son un reflejo de las relaciones que tenemos con nosotros mismos. Si yo me amo, me honro y me respeto, tú debes hacer lo mismo. ¡Gracias!